Malagueña, 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 y siempre malagueñando, que por la malagueña, y por el mundo peinando, malagueña, malagueña. Todos los que cantan bien, todos los que cantan bien, se arriman a tu ventana, y yo como canto mal, ni me arrimo ni me llaman, todos los que cantan bien. Para, 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 para. Que la campana malagueña, se necesita tener, y el eco de una campana, y la voz de una mujer, esa que llaman serrana. Al subir el puerto al pico, al subir el puerto al pico, volví la cara llorando, adiós pueblo de mi villa, de lejos te vas quedando, de lejos te vas quedando. Para levantarte en la gracia, para cantarte en la gracia, y para bailar salero, para tocar la guitarra, saber menea los dedos, saber menea los dedos. Música 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 No me decida y llorando, y el día que ella me muera, no me decida y llorando, que pedirme con rondeña, que al se lo estaré cantando, que al se lo estaré cantando. Música 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 Música